Sí, aquí estamos con Paolo Goltz, a quien le agradecemos su tiempo. Bueno, Paolo, parecía un partido que en el primer tiempo no se sintieron tan cómodos, sin embargo, mejoraron el segundo y se pudieron llevar el cuarto triunfo al hilo. Sí, sí, arrancamos quizá no de la mejor manera, pero eso es lo bueno que tiene el equipo, que se va acomodando de a poco, nos fuimos acomodando, fuimos, creo que al principio lo sufrimos, lo supimos sufrir, y después fuimos saliendo y creamos varias situaciones y lo pudimos ganar. Recién decía Alexis Castro que trabajan mucho en la semana y parece ser, Colón, un equipo bastante trabajado que hasta no se siente incómodo cuando no tiene el balón y hasta cuando no brilla con la contundencia logra ganar. Sí, se trabaja en todos los aspectos, sabemos que a veces va a haber equipos que nos manejan la pelota, que nos meten más en nuestro campo y es lo que se trabaja también en la semana y quizá hay otro equipo que nos dejan manejar y tener el protagonismo. Creo que hoy pasaron los dos aspectos, por el momento manejó Aldo Sibbi muy bien la pelota, nos llegó hasta la línea del área y después nosotros también llegamos varias jugadas con peligro. Por suerte estamos teniendo esa contundencia, creo que en los dos áreas, porque hoy el gol de ellos termina siendo de tiro libre de afuera y nosotros creamos 3 o 4 bastante claros. Bueno, pero desde tu llegada Colón se ha fortificado defensivamente y es recién hoy la primera vez que le convierten. Sí, sí, como te digo, aparte de tiro libre, creo que hemos mejorado muchísimo, lo sabíamos, quizá hubo jugadores que llegaron a último momento, pero eso no impidió porque se venía haciendo un trabajo en conjunto muy bueno y los jugadores que han llegado han llegado para sumar y creo que el equipo lo hizo sentir cómodo y por eso estamos viendo el rendimiento que estamos teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.